Las cosas más importantes que tiene que saber un gerente de TI al momento de decidir adquirir una solución de gestión de TI basada en software libre, pondría en primer lugar que realmente haya hecho primero su estudio interno de procesos y de cultura y de entender qué es lo que él necesita en términos de gestión de TI. Inclusive esto aplica también por si fuera para las herramientas que no sean de software libre. Luego de esto, él tiene suficiente autoconocimiento de su operación, de su negocio para saber si con las herramientas de software libre o si con otras herramientas va a ser suficiente para que pueda atender su necesidad de gestión de TI. Luego es muy importante que sepa o que busque herramientas que tengan algún, que sean de las más reconocidas en el entorno de software libre porque el software libre es un gran bazar, hay de todo, hay piezas muy buenas, muy malas y no necesariamente es fácil identificarlas, hay que conectarse con el entorno de personas que están viviendo en el uso de software libre para identificar esas empresas o esos softwares, esas comunidades que no saben que desarrollan software de muy buena calidad en materia de software libre. Luego de eso, pues se tiene que buscar, si no tiene el recurso interno para implementarlo con su propia gente, asegurarse de que va a poder conseguir recurso experto externo para implementarlo, porque sería un error serio ponerse implementar una solución con software libre si no puede lograr darle después desarrollo, suporte y mantenimiento, ya sea con recurso interno o recurso externo, pero que se asegure de que va a poder contar con ese capital humano que lo hay, que no necesariamente aparece en las primeras planas del periódico todos los días, porque el mercado está en auge, está en desarrollo. También es importante que tomen en cuenta que la decisión de emigrar a software libre se hace una vez y se hace bien, o mejor no la haga todavía sin estar listo. Esta es una anécdota muy importante que traigo de otros colegas. Entonces, cuando alguien se dirige a aprovechar alguna herramienta software libre y lo hace mal desde el inicio, el trauma de haber tomado esa dirección le puede ser muy caro y tal vez en los próximos 10 años nadie en la organización le va a volver a admitir una propuesta de aprovechar software libre por el trauma de que fue un fracaso. Porque, como decía en el momento en la presentación, nadie ha sido despedido por comprar productos de IBM, es un texto reconocido en la literatura, quiere decir que nadie ha sido cuestionado por siempre comprar el Ferrari. O sea, se asume que si me compro el Ferrari, compro un mejor de mercado, que si no salió fue culpa del Ferrari, no mía. En cambio, si yo tomo el riesgo de comprar una solución que se sale del camino y no es el Ferrari, todo el riesgo de que el proyecto fracase sí se lo acharca directamente al director de TI, entonces no corre el riesgo de tirarse a hacerlo mal. Cuando lo voy a hacer, que lo haga de forma ordenada, planificada, que sepa muy bien por qué, ojalá que no sea solamente por una ocurrencia política de bajar costos. Bueno, no necesariamente bajar costos debe ser el norte para una implementación de gestión de TI, es hacer una buena implementación de gestión de TI que va a repercutir en una mejora del negocio, eventualmente bajar costos también, pero sobre todo que el negocio va a tener mucho mejor aprovechamiento de los recursos de TI.